Hola como están mis queridos amigos y bienvenidos ahora estamos con el segundo segundo fascículo de arma el mítico kit de la serie de la auto increíble y en esta ocasión vamos a hacer estas piezas que sería el parachoques como podemos ver pues esta pieza está muy muy grande y pesada y vamos a hacer también parte del escáner y los tres faros izquierdos y aquí están lo que son los tornillos esto es todo lo que vamos a hacer también comentarles que si en dado caso de que ustedes quieran customizar el escáner para hacerlo a la versión de car bueno pues para que sepan que aquí es un paso fundamental para cambiar lo que es el plástico rojo y que puedan conseguir una tonalidad pues color ámbar o naranja que se puede hacer con un filtro pero si para decirles que si quieren cambiar el escáner que aprovechen aprovechen esta oportunidad acuérdense que el escáner va a llegar para el número 5 ya que el próximo fascículo dentro de 15 días va a ser la llanta va a tener un costo de 300 pesos el número 4 va a ser el tablero y el quinto va a ser la parte del escáner si aquí hay una observación dice que a partir de las 12 es semanal pero pues en la página en la página web viene el 22 vamos a ver si es cierto vamos a ver si es cierto si para la 12 se hace semanal yo considero que va a ser pues muy tardado que tengamos un año de armado quincenal pero pues como están las cosas de planeta agostín en estos últimos modelos que lo hagan pues quincenal hasta los 22 números no se me hace tan descabellado pero va a estar muy muy tardado no entonces vamos a ver cómo quedó este armado y regresamos y bueno pues así terminamos la parte del parachoques que en esta parte fueron las tres luces y el escáner ahí podemos ver que por ahí va a ser el escáner las tres luces venían en dos partes no fue muy difícil de instalar vamos a ver la parte trasera para que vean cómo cómo se instaló sí que pues si tenían la mayoría de los tornillos no y el escáner también acuérdense que en la parte número 5 va a venir el escáner para probarlo sí y pues bueno pues aquí terminamos este fascículo número 2 díganme ustedes si les gusta si les gusta este modelo díganmelo aquí en la caja de comentarios si están pues armando este auto increíble también dímelo aquí en los comentarios y bueno pues nos vemos en la próxima hasta luego